Un fallo técnico en pleno concierto obliga a Beyoncé a tener que bajar por una escalera Cada vez es más habitual que los conciertos incorporen grandes efectos especiales con los que sorprender a los miles de fans que acuden a ver a sus ídolos. Videotecnia, efectos de luz y de sonido o plataformas que suben y bajan son algunos de los avances que no faltan en un gran show. Pero a veces fallan, dejando en evidencia a los artistas. Esto mismo le ocurrió a Beyoncé en el concierto que ofreció este pasado fin de semana en Varsovia, Polonia. Cuando llegó la hora de despedir el concierto, la artista no dudó en subirse a una gran plataforma junto a su marido, el rapero Jai Z. Sin embargo, la plataforma se atoró y Beyoncé quedó aislada en lo alto, necesitando que varios operarios se acercaran con una escalera para poder descender. La artista se lo tomó con humor y antes de descender, tacón incluido, no dudó en dedicar un pequeño baile a sus fans.